Cuando llora el corazón es porque lo han engañado Su cariño le ha robado, pobrecito corazón Cuando llora el corazón es porque lo han engañado Su cariño le ha robado, pobrecito corazón Corazón no es del confiado que simula tus tristezas Engañado tú has sido por palabras de mujeres Corazón no es del confiado que simula tus tristezas Engañado tú has sido por palabras de mujeres Música Basta corazón no llore más y simula pues tu gran dolor Otro amor así encontrará y tu corazón feliz será Basta corazón no llore más y simula pues tu gran dolor Otro amor así encontrará y tu corazón feliz será Música 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 Música